¡Viva el Rodrigo! Estas desigualdades injustas, estas masas de miseria, son un antisigno, son un claro ejemplo de que los que nos gobiernan son criminales. Y yo quiero decir, que me parece a mi un buen signo, que estemos unidos, ellos le apuestan a que estemos desunidos y nos desunen por medio de los partidos políticos. Muchas personas también están desunidas por cuestiones religiosas. Entonces, nosotros tenemos que unirnos contra esos criminales que son los que nos gobiernan, tenemos que unirnos por encima de religiones y por encima de los partidos políticos. Tenemos que unirnos. Por eso me parece a mi que este signo de estar aquí en este lugar esta tarde es bellísimo. Muestra que nosotros podemos unirnos aunque ellos no quieran y aunque ellos nos destruyan para que sigamos apáticos, para que sigamos indiferentes. Para que no nos preocupen lo que está pasando en nuestra patria. Termino contando una historia de mi parroquia, la parroquia de la Mercedes San Juan Cadereyta. Hemos tomado en la parroquia una decisión. En estas elecciones que siguen, nadie de la parroquia, nadie de los que van a misa, nadie de los que bautizan allí, nadie de los que ahí se cazan, nadie de los que comulian, nadie va a participar del fraude electoral. Esa fue la decisión de la parroquia que he querido comunicar. Nadie de los de mi parroquia, y esa fue la decisión de los campesinos, porque se sienten profundamente agraviados y, sobre todo, abandonados en sus justas demandas. Nadie va a participar del fraude electoral. Aunque les ofrezca una despensa, aunque les ofrezcan dinero, ellos se van a negar. Me parece a mí que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que unirnos y ninguno de nosotros debe participar en actos de corrupción. Para no alimentar esa bestia, que es el gobierno que tenemos. Si tú eres solo lo que tú eres, entonces podrás ser unirnos y ser unirnos. Pero las escuelas vivan en vainas. Las escuelas vivan en vainas. Las escuelas vivan en vainas. Gracias.